En esta pelea, en este ida y vuelta, finalmente un juez autorizó a que se utilice una pantalla que está allí ubicada, ¿dónde está el móvil precisamente? Y Laura Maiocchi para contarnos de qué se trata. Laura. Claro, Claudia, sí, se juega, ¿eh? Aquí, precisamente, frente al obelisco, esta pantalla gigante, este cartel lumínico. Te lo voy a mostrar, fíjate, que está allí, el cartel de la polémica, que sí, que sí lo podemos prender con publicidad o si no. Bueno, finalmente, como bien dijiste, el juez Roberto Gallardo autorizó que a partir de mañana, viernes, a las 10 y 55, esto es cuando comience la previa del partido de nuestro seleccionado nacional, Argentina con Alemania, se pueda ver el partido aquí. Pero se ordenó que, además de la señal, debe tomarse para televisar el partido en esa pantalla, ubicada, claro, en Carlos Pellegrini y Diagonal Roque Sáenz Peña, o sea, Diagonal Norte, que debe ser a través de la televisión pública. Además, están tratando de ver la posibilidad concreta y material de cortar una de las calles, aledañas, para que el público presente pueda estar aquí sentado, viendo, por supuesto, cómo vamos a ganar frente al seleccionado alemán. Con lo cual, ya te estoy diciendo que vamos a estar aquí festejando, ¿no?, con la televisión pública, cómo va a ser el resultado del seleccionado nacional mañana a partir de las 11, Claudia. Bueno, mañana a partir de las 11 estaremos todos pendientes, cruzando los dedos con la celeste y blanca. Laura, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.